Le robaron un caballo antes de que amaneciera Pero Armando no está ciego y lo siguió por la huella Ni siquiera el pavimento hizo que se le perdiera Alguien miró a aquel jinete, fue peleando aquel caballo Por unas cuantas cervezas, la información le sacaron Ramírez dijo al momento, por aquí pasó el caballo Ya pa' llegar a Chapingo, todo iba viendo muy claro A un pájaro y a un coyote, es lo que él iba buscando Al pájaro pa' que cante y al coyote pa' entramparlo La información es precisa, si la piden de buen modo Por eso reza aquel dicho, pa' los coyotes los lobos Conrado es coyote viejo, pero Armando es viejo lobo Cuando el coyote sintió que la trampa se cerraba Empezó a hablar muy querido y a relatar tu cuartada Tu caballo es igualito que uno que tengo en mi cuadra Ramírez se sonreía y se le quedó mirando El tuyo es un moro prieso, el mío es morito blanco Mejor cuéntale tu historia, ahí viene ya el juez de campo El que anda mal, mal acaba, pero aquí no se cumplió El coyote tuvo suerte, Ramírez lo perdonó Y dicen que el juez de campo, ni siquiera se enteró Desde Sonora llegaron a Calvillo Aguas Calientes Con un guaco muy ligero, que le apodaban el duende Querían jugarle al palomo de Don Baltasar Gutiérrez Don Baltasar les pregunta, ¿cuánto dinero se carga? Porque si el palomo corre, si gana ya no hay revancha Vale más que lo aprovechen o se les va la ganancia Son veinticinco millones Billetes americanos No crea que es por presumirle, pero eso es lo que apostamos Si los tapa nos avisa para ir a depositarlos Sin pensarlo ni tantito, les dijo ya que esperamos Y está por los veinticinco, y si quieren le aumentamos Nos vemos allá en el traque, el domingo ya oscureando Los veinticinco... Los ricos